Mi nombre es Gustavo Tanaka y vengo de Japón. A más de 200 kilómetros del centro, y a mi alrededor no hay ningún católico. Acudo mensualmente al centro para recibir mi formación, pero pensando en mis amigos, he empezado con mis hermanos un club para bachilleros y una actividad para universitarios en mi casa. En el marco del año de la fe, ¿qué puedo hacer para extender la fe en Toyohashi y en Japón, y a la vez lograr que muchos amigos no cristianos puedan apreciar la belleza de la fe? Sí, Tanaka. Te agradezco mucho el cariño que tienes al Opus Dei y a la labor apostólica del Opus Dei. Y al mismo tiempo te pido que sigas aumentando tu fe, convencido de que tú solo, con la ayuda de Cristo, con la ayuda de la gracia, vas a remover el lugar donde vives y a la gente que tratas. Porque Cristo quiere actuar a través de ti. Para eso, que todos los días quieras rezar un poco para tú ser más santo. Un poco o mucho, ¿eh? Aunque te veas tú solo en el sitio donde estás, si piensas que Cristo actúa contigo, tendrá mucha eficacia y habrá muchas conversiones. Ten paciencia. Parte de la oración es la paciencia, la fortaleza para perseverar en el rezo por las almas que están a tu alrededor. Sigue frecuentando los sacramentos y los medios de formación y verás como tu vida va produciendo muchos frutos en la gente que está a tu alrededor. Vive la confesión, vive el estudio, que es también una manera de rezar. Vive también la simpatía y el apostolado con la gente. Vive el interés por todas las personas y, concretamente, después de la desgracia que hubo con las centrales nucleares, pide por todos los que hayan quedado con un poco de daño, pide para que en Japón todo eso sirva para que haya un fermento de vida cristiana. Tú eres ese grano de trigo que el Señor echa a la tierra japonesa para que salgan, como las espigas, muchísimos granos. Que Dios te bendiga. Quiero recordarte lo que ha dicho el Papa Francisco ayer. No perdáis nunca la esperanza. Tú no puedes perder la esperanza. Dios quiere llegar a todo el mundo en esa queridísima Finlandia. Por lo tanto, tú, aunque te parezca, si yo soy muy poquita cosa, y somos muy poca cosa en comparación con los millones de finlandesas y finlandeses, pero está Dios que lo puede todo. Y, con naturalidad, sin imponerte, es decir, sin hacerlo de manera que parezca una coacción, habla con tranquilidad de tu fe. Porque, de la misma manera que habláis, y es lógico, habláis de la moda, o de los gustos que tenéis, o del deporte que hacéis, pues vosotros decís que, si no te hablo de mi fe, no te hablo de mi vida. No soy amiga tuya. Y, como yo te quiero como amiga, aunque tú a lo mejor no te interese mi amistad, yo te quiero y te encomiendo todos los días. Y que sepas que no estás tú sola, porque ya has visto que hay mujeres en Finlandia que están trabajando como tú para que Finlandia encuentre la totalidad de la fe. ¿Por qué? Pues piensa que en el mundo entero, yo te lo digo, no porque seamos mejores los del Opus Dei que las otras personas. Somos la misma pasta, tenemos que luchar, tenemos que procurar vencer, y también nos cansamos. Y también pasamos por las tentaciones que superamos con la ayuda de Dios. Y si no las superamos, vamos a la confesión. Pero te quiero decir que da mucha tranquilidad lo que os he dicho al principio. Ahora, por ti, y por todas las que estáis aquí, están rezando en el mundo entero. Hay como una especie de catarata, de torrente de gracia de Dios sobre vuestras almas, para que os llenéis de esperanza y de seguridad, porque Dios no puede perder las batallas. Dentro de poco, fijaos que llegaremos al trito pascual y contemplaremos la pasión dolorosísima de Jesucristo. Pero Jesucristo no puede perder, vence. Pues tú vete con mucha alegría. Y cuando vayas por el Sinki, encomienda a las personas que vayan por la calle donde tú caminas. Encomienda a las personas que están trabajando en las oficinas. Encomienda a las familias de los hogares de Finlandia. Y esa oración no dejará de escucharla el Señor. Quédate de esperanza y esperanza alegre. Una alegría muy grande, porque el Señor te quiere a ti como apóstol de su vida y de sus enseñanzas. Que Dios te bendiga.